¿Quién lo diría? Intensamente 2. Descubriendo comparaciones inesperadas que te encantarán. Hola, ¿ya viste la película de Intensamente 2? ¿Te gustó? Bueno, hoy vamos a mostrarles las apariencias y similitudes de los personajes principales comparados con otros elementos. ¿Listo para explorar más conexiones entre el mundo de las emociones y el nuestro? No te pierdas nuestras próximas publicaciones donde desentrañaremos más misterios. Así que, ¡empecemos! RELAY FURIA Antes de continuar, no olvides seguirnos. Te voy a esperar unos 5 segundos para que lo hagas. Ya lo hiciste, muchas gracias. Ahora sí, continuemos. ALEGRÍA TEMOR NOSTALGIA DESAGRADO VERGÜENZA ENVIDIA ENUI ENUI TRISTEZA ¿Cómo te han parecido las comparaciones anteriores? Las siguientes te van a encantar aún más Vamos a encontrar las similitudes de los personajes principales de Intensamente 2 con bebidas Así que, empecemos Relay Furia Alegría Temor Nostalgia Desagrado Vergüenza Envidia Enui Enui ¿Se te ocurren otras similitudes entre las emociones de Intensamente 2 y elementos de nuestra vida cotidiana? Comparte tus ideas en los comentarios Comparte este post con tus amigos y familiares Juntos podemos descubrir más sobre el fascinante mundo de las emociones No olvides seguirnos para más contenido como este ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Gracias.